2, 1 y ya Bienvenidos a mi canal, yo soy Josep Pellamberti De verdad, bienvenidos Repite, repite Repite Va a estar editado Repite Hola, como están? Bienvenidos a un nuevo video A mi canal, yo soy Josep Pellamberti Y hoy les traigo un nuevo video Muy, pero muy chévere Chévere Pero no he venido solo He venido con mi amigo Que va a aparecer aca a mi costado Empezalo, empecéalo, ven ¿Me sientas de frente? Hola, que tal? Aparecí de la nada Porque estaba en el otro mundo, estoy entrenando con Gai Osama Pero ya llegué, estoy aquí para hacerte feliz Y a él también Me presenta a mi amigo, se llama Gonzalo Gonzalo A O S A L O Y él me va a ayudar a hacerme el video de las locuras Acá en el modo del sol Y espero en verdad que le guste ¿Quieres decir algo más? Sí, es que, una cosa por favor Si es que salen a la calle a las dos de la noche Y encuentran a dos cuatros con dos vestidos negros Los saludan ¡Exacto! El joven Gonzalo Jones ¿Podrá subirse la escalera para niños? Lo veremos En el próximo No me tira ahorita ¡Suscríbete al canal! Mierda Permite yo Para ingresar 1.10 Hola ¿Quieres subir? A ver cuánto eres Alto A ver Sí, puedes subir Guapo Hola, yo soy Brian Myers Ahorita me veo It's been a long day Y después de mucho, mucho, mucho tiempo Giuseppe estaba subiendo mucho, pero mucho videos Hasta cuando su sueño se realizó Se volvió famoso Oye, Bob Esponja ¿Qué tal, Bob Esponja? ¡Justin Bieber! ¡Canta, canta! Eso, dale Vamos, Justin, baila ¡Una miradora! No, no ¡Es Justin Bieber! ¡Justin Bieber! ¡Baila, canta! ¡Canta! ¡Canta, canta! Love yourself And if you think Then I'm in some hone in Este es la vida de un tamarro Toma, canta ¡Canta, trío, baila! La lavadora 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 Alza la mano Si tú quieres marihuana Alza la mano Si tú quieres marihuana Juana, Juana, Juana Una banana Como quieras Pero la llamo Mariana Mira el gordo Cómo se menea Baila el toto Ey, baila el toto Ey, baila el toto Ey, baila el toto Ey Gracias, gracias ¡Grapa culo! TV Noticias Y... Y... Seguimos con la entrevista Sí Vamos A la... A la... A la señorita ¿A cuál? A ella Muy buenas ¿Cómo te sientes de estar acá en el Palipar? ¿Sabe que eres muy bonita? No 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Está interesante Esto está en la pitis Esto está en la beta Vamos Preguntan Comenta el partido Comenta el partido Vamos por el Barça, esa ahí, tocar, claro, esa, muy bien, juego de pareja, este juego de pareja domingo, 16, observen este juego de pareja, el que pierde, se regala la casa del otro, el otro, muy bien, muy bien, muy bien, no, está pasando chaval, vamos, vamos, punto para la señora, punto, como se siente señora que no ha sido punto, muy bien, muy bien, a ver, estoy acá con la señorita, señora, Diana, la señora, Diana, y la pregunta es, Diana, usted le parezco guapo, es que le preguntan, en serio, es que de verdad me pueden errar el día, es que todo el día lo imagina con bullying, diciendo que no se siente probado en el plan, es una cosera, No, es serio, voy a tener algo de... Acá, entrevistando, el mejor cobrador, ¿cómo se siente entre... sumirse a un tren y cobrar? Bueno, el trabajo es duro, ya que no hago ni mierda, todo es... Ya, este, muy bien, para empezar, el trabajo del tren es pesado, ya que todos los días tengo que levantarme de las 6 y media de la mañana, a las 11 y media de la noche, porque es el último recorrido que tiene, es que de tanto trabajo, Pero bueno, no me importa, súbete a ver Y cobra ¿Qué tal gente? ¿Quieres subir ese mi tren? Este es el tren de la amistad Todos están bienvenidos a este tren Como pueden ver, hay muchos colores Para cada uno de ustedes Así que si sale un color, no suba Vamos Si subes acá, te enamoras Y si tú ves al azul Si subes acá, te orinas ¡Es video! Señor, ¿puedo hacer una pregunta sobre que usted qué opina de la juventud de ahora? Claro Acá estoy, audio Bueno, la juventud de ahora es mucho más rápida, mucho más alto Comparativamente con la antigua Si se darán cuenta El señor se parece a Sirenoman de Bob Esponja Y se hace más mosca Aunque siempre hay lentitos, lamentablemente Hasta acá es el video De verdad, muchas, pero muchas gracias De verdad me divertí muchísimo Gracias a la ayuda de mi hermano también Saben ya El ayuda de ese... Todo Todo es posible si es que uno tiene dedicación, esfuerzo, ganas y valentía La Rosa de Guadalupe Que estén en los capítulos muy hermosos De verdad, muchas gracias De verdad, muchas gracias De verdad, muchas, pero muchas gracias No te olvides suscribirte Darle like, compartirlo con tus amigos No te olvides suscribirte 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 al canal No te olvides Del más guapo de Perú Del más guapo del Perú Del más guapo del Perú Y... Y compren mi... Y compren... Mi manzana de caramelo Mi manzana de caramelo Mi manzana de caramelo Permiso, tío Enfoca, enfoca Enfoca la caramela No hay manzanas, son paletas Ah no, si hay 40 soles It's been a long time Y... 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 Y...